Ok, sí, amigos, estamos acá con el agente Carlos Pérez y también con Lázaro Blanco, pitcher cubano, que acaba de firmar con la jefe de representación R.I. Total Sport. Bueno, Carlos, háblame de lo que representa para ti tener un pelotero de la estatura de Lázaro y del recorrido que tiene dentro del bigol. Bueno, es un gran honor, como quiera que sea. Primeramente, yo soy seguidor del equipo Cuba. Para mí, cualquier deportista cubano me representa, porque yo soy cubano. Mira, es un gran orgullo porque la carrera de, aunque mucha gente pueda pensar que la carrera de Lázaro Blanco por edad puede tener dificultad, pero está muy equivocado. Hay muchos caminos para recorrer y ahora lo que estamos en el proceso legal de él en el país para después buscar lo que ya nos están llamando, porque ahí tenemos ofertas de México y ya en Asia ya está conocido de que el Lázaro Blanco está en este momento con nosotros. ¿Cuánto crees tú que demore toda la situación de Lázaro ya poder salir del país y poder ya integrarse a Bajol? Mira, realmente ahí no te puedo decir exactamente qué duración puede ser una duración de ocho meses o un año, pero lo que se va a ver, porque hay muchos equipos mexicanos que para la liga ahora de invierno quieren tener a Lázaro Blanco allí. Existe creo que el permiso de re-entry bajo un contrato que sea legal y creo que le pueden dar permiso para poder jugar en México. Entonces, ¿tú crees que dentro de un futuro cercano a Lázaro pueda estar ya jugando en algún circuito del país? No, Lázaro tiene de sobra circuitos. Solamente necesitamos su parte legal en el país, porque ya en este momento tengo ofertas en el teléfono que tiene. Lázaro, primeramente gracias por la entrevista. Preguntarte, bueno, ¿qué es lo que esperas de tu carrera ahora en esta parte ya fuera de Cuba? Eres un pinche de muchísima experiencia en otros países. ¿Qué esperas lograr con tu carrera? Primeramente, dale la gracias a Carlos. Yo voy a ser mi agente y lo importante es que estoy en perfectas condiciones y bueno, ahora vamos a prepararnos a trabajar para todas las ofertas que me están dando la oportunidad y que se me están abriendo estas puertas para seguir jugando en el béisbol, que es lo fundamental. Siempre vengo como la mentalidad de trabajar, porque el que persevera triunfa y nosotros los cubanos siempre estamos claros de lo que hacemos, del esfuerzo que hacemos para imagen en el béisbol. Porque el béisbol nos lo ha dado todo y dándole las gracias a Dios, a Rubén, a Rubén, a esta nueva vida que voy a encaminar aquí en los Estados Unidos y como te digo, dándole las gracias a Carlos. Lázaro, ¿qué edad tienes ahora? 35 años. 35 años. Bueno, tú eres ya un conocido de los circuitos del Caribe. Hemos visto lanzadores como Raúl Valdés, Yunis Quimaya, que han podido todavía mantenerse dentro del béisbol. Más allá de 40 años, es decir, que viéndolo de ese punto, todavía te falta muchísimo dentro del béisbol. ¿Lo crees así? Sí, he conversado con Yunis Quimaya, me dice que yo he jugado series del Caribe, he jugado series del Caribe, he jugado en varias ligas, jugué en Nicaragua, Panamá, donde he tenido resultados y ellos me dicen que todavía me queda por jugar béisbol. Raúl Valdés tiene 43 años y está jugando todavía, creo que lo fundamental es la preparación y cuidarse para seguir jugando el béisbol, lo fundamental. En Cuba lo hacía y era más riguroso en Cuba porque se juega de día. Creo que cuando uno se prepara y le encontró la disciplina, la dedicación al béisbol, los resultados tienen que salir. Y primero, Dios mediante, espero que siga siendo así. ¿Qué crees ahora de qué vas a hacer con tu preparación? ¿Cómo vas a comenzar a prepararte ahora? ¿Tienes ya previsto en algún lugar que vas a entrenar? Sí, bueno, hasta ahora estoy esperando porque voy a viajar a West Palm Beach. Y ahí sí, ya tengo ahí porque tengo varias amistades ahí. Sí. En West Palm. ¿Saben qué? Jugué 10 años en Cuba con Joanie Sefer. Con Joanie Sefer. Es muy importante para el físico de un deportista. Y lo fundamental es que vengo con la mente clara y con deseo de trabajar, que es lo fundamental para salir adelante y lograr los objetivos en el béisbol. Bueno, Lázaro, por último en este día tu firma con la agencia RI Total Sport. Un mensaje a los seguidores tuyos de Granma, de Cuba, de fuera de Cuba. ¿Qué les puedes decir? Bueno, sí, hoy es un día importante porque estoy firmando con Carlos. Y en Cuba tengo varios seguidores que me escriben mucho, me apoyan, que me desean lo mejor en esta nueva vida. Y en mi carrera deportiva, tengo varios periodistas que me escriben, que sigan haciendo lo que sé hacer. y me apoyan miles de personas seguidas aquí en Estados Unidos también. Que siga adelante, que todavía hay Lázaro Blanco para rato para poder dar mejor y alegrón en el recuerdo. Muchas gracias, Lázaro, por la oportunidad y lo mejor para ti en el futuro. Gracias.